saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de vt y en esta ocasión pues voy a hacer el unboxing de del pedido de game pop que bueno lo hice el 19 de enero y bueno me ha llegado hoy aunque me tenía que haber llegado ayer porque he tenido una incidencia y puse el bloque pero no mi portal mi piso vale un error personal cosas que pasan ya estaba yo rajando a ver es cierto que hace un día no pero realmente tres semanas hombre yo entiendo que estén saturados de pedidos y tal pero me parece excesivo tres semanas supongo que conforme se normalicen los pedidos pues tardarán menos supongo vale pero bueno es una suposición vamos voy a proceder a abrir el paquete bueno he conseguido abrirlo sin contarme un dedo una mano y tal mira una bolsita hoy que majo muy bien una bolsita muy chula estupendo vamos a ver la calidad del cartón viene así la bolsita pues mira ni tan mal es bastante bien y bueno vienen en un empaquetado mira fijaos que vienen vienen precintaditos qué curioso bueno pues nada vamos a abrirlo a ver si tienen vamos a intentar abrirlo vale estupendo hemos conseguido abrirlo sin cortarnos otra vez con el cúter vamos a ver estupendo bueno la trasera bien no 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 veo que esté mal vamos a ver y la calidad yo la veo muy bien no veo no veo nada raro los bordes bien los márgenes bien el centrado bien el color bien vamos a mirar unos legionarios así de buen rollo para tener la nueva versión no sé muy bien el grosor yo lo veo correcto es que he escuchado por ahí he leído que si el grosor no 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 vamos a ver voy a coger una carta esto es una carta de las nuevas vale yo la tonalidad todo yo yo las veo perfectas a mí me parece que están estupendas de tono no sé las veo muy bien no veo que haya ningún tipo de de las calidades están bien y el grosor está bien me gusta me gusta y las miro un poquito al trasluo así por si le veo algo pero que vale bueno ni tan mal unos azur unos legionarios lo que si me parece bueno que el precio está muy ajustado los gastos de envío me parece que son excesivos porque cualquier paquete lo envías por GLS a punto país son 4 euros no 8 casi 8 7.95 pero bueno se podría ajustar no sé si la empresa que que más hace los envíos los podría ajustar un poco pero bueno conto con eso el tiempo 3 semanas bueno está bien sigue siendo menos tiempo que en DTC y la calidad es muy buena bastante buena de la calidad yo no tengo quejas ninguna me parecen estupendas de calidad y y el tiempo que han tardado es lo que he dicho es lo que es lo que he comentado que 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 yo creo que esto habrá sido los primeros pedidos que habrá habido cierta avalancha habrán tenido que es la primera vez que los hacen entonces pues entiendo ¿no? entiendo la que hayan tardado algo más y tal los precios sale un pelín más barato y no tenemos que esperar aduanas aunque yo nunca he tenido problemas pero sí sé que ha habido usuarios que han pedido y que han tenido problemas de retención han tenido que pagar otra cosa en fin son todo comodidades y son ventajas entonces los pelos los pocos pero que lo que le pongo es por hombre por pulir el sistema que nos salga un poquito más barato y que y que esté mejor siempre tenemos que mirar a la mejor y estupendo yo estoy mirando la calidad de las caras por cierto la bolsita es súper curiosa pues nada estupendo un detallito que oye ni tan mal no sé si os ha llegado a ustedes me ha pedido cosas trémere que bueno supongo que hay cosas que ya tenía el ayan forestal también no me venía mal como podéis ver la calidad de las cartas las estoy pasando una a una fantástica muy bien muy bien ahí no tengo nada la morcillita más azur estos señores todo estupendo y es una manera pues de hacerte tus mazos pues en un pis en un pis los tienes hechos muy bien yo estoy contento con el resultado no puedo ponerle pegas porque algunos pero como ya he comentado pero ni tan mal y nada he pedido cartas trémere que no pedí la última vez porque no era algo prioritario para mí ya tengo estas cartas y bueno pero por probar y para rellenar un poco crista algunos aliados algunos proyectos de mazo que tengo en mente bueno cosas así muy determinantes ahora repasaré por si falta alguna pero me parece a mí que está todo tendré que hacer un repasito y ya está pero creo que está todo y todo muy bien en principio en principio en principio todo correcto en principio y nada poco más que reseñar el envío resumiendo un envío pues pues rápido medianamente rápido porque claro comparando con de TC que son siete semanas ocho o nueve pues tres semanas está muy bien el precio es más sensiblemente más económico un poco más económico a costes estamos casi igual vale pero un poquito menos pues oye pues sumamos y de calidad de cartas que yo creo que es lo primordial y lo que más nos preocupaba para mi gusto está estupenda yo no no veo que esté no hay problema ninguno por mi parte para mi también en fin pues nada espero que os haya gustado el vídeo y y que os sea útil para decidiros yo pienso pedir alguna cosilla más en Gamepad cuando se desbloqueen más cartas pues pedir algo más supongo y si tardan dos o tres semanas pues hombre si tardan menos cuanto menos mejor claro yo yo debo de suponer que que a partir de ahora los pedidos tardan a un par de semanas en vez de tres pero bueno no me ha importado no me ha molestado esperar una semana más yo creo que ha estado bien pues muchas gracias ah había aquí un legendario perdido la bolsita también ha sido un punto para los adictos para los contadores o algo guay y nada espero que os guste y nos vemos en el próximo